El dolor luego de un reemplazo de articulación, apendicitis o remoción de la vesícula biliar puede ser debilitador y prolongado. Por eso los médicos recetan analgésicos más poderosos que los que se venden sin receta. Pero estos pacientes corren el riesgo del uso crónico de opioides, definido como una dosis diaria por cuatro meses durante el primer año después de una operación. En 2010, de acuerdo al Instituto Nacional de Abuso de Drogas, más de ocho millones y medio de estadounidenses eran adictos a analgésicos recetados. Investigadores de la Universidad de Stanford observaron a más de 600.000 pacientes que no tomaban opioides antes de una cirugía. Encontraron algunos con alto riesgo de resultar adictos. El riesgo era de una vez y media, dependiendo del tipo de cirugía. Científicos encontraron que el riesgo era más alto en los hombres que en las mujeres. En pacientes mayores, a diferencia de los jóvenes, y para aquellos que previamente utilizaban fármacos antidepresivos. También en pacientes con historial de abuso de drogas y alcohol. Los investigadores dicen que las primeras señales de adicción se ven cuando los pacientes elevan intencionalmente su dosis sin consultar al médico o van a varios doctores para obtener múltiples recetas sin dejarles saber. María de los Ángeles Franco, Voz de América.